Aunque Daniel Ortega acuse de injerencismo a la comunidad internacional, no puede excluirse de importantes acuerdos internacionales firmados con Europa y Norteamérica, explica el político José Palé. Ortega ha suscrito y el Estado de Nicaragua es parte de tratados de acuerdos internacionales que obligan a que se den elecciones libres, verdaderamente democráticas, en que el pueblo vote y que ese voto se respeta. La Carta Democrática Interamericana, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, México y Canadá, el acuerdo de asociación con la Unión Europea, ambos contienen una cláusula democrática. Entonces no es intervencionismo cuando otra parte, suscriptor de ese tratado, te reclama o te exige que vos cumplas con lo que te obligaste, con las normas que están establecidas en el acuerdo que los vinculan a ambas partes. Es absurdo hablar de intromisión en ese sentido. Los derechos humanos igual. Ortega es suscribido a Nicaragua y está obligado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Humanos. Es decir, Nicaragua tiene compromiso ineludible que Ortega no puede tratar de evadir y que la comunidad internacional está obligada también a exigírselo a Ortega. Indica que si Ortega piensa ir a elecciones, debe ser bajo las reglas del juego, claras, donde se prioricen el respeto al voto y la decisión del pueblo. Nadie le va a aceptar a Ortega unas elecciones que sean nuevamente fraudulentas, amañadas, controladas por él y que no permitan que el pueblo se exprese libremente, que ejerza su soberanía a través del voto. Ese escenario ya no es posible. Si Ortega pretende imponerlo por la fuerza con la violencia, él mismo está destruyendo su viabilidad, la persistencia de su régimen y toda posibilidad de contribuir a el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en el país. Lo que resulte de ese escenario de elecciones bajo Ortega no va a ser reconocido nacionalmente, no va a ser reconocido internacionalmente. Entonces es inútil que Ortega esté pensando que él todavía puede en la Nicaragua actual, en el mundo actual, imponer su forma de hacer las cosas. Marcos Medina, Noticias 12.